Sí, me gusta llevar la bandera de Tabasco y contar nuestras tradiciones porque tenemos tradiciones bien bonitas. ¿Cuánto gusta más? La feria. Me gusta más la preferia. A mí sí me gusta. Es que es todo un árbol genealógico lo que es la preferia. Tanto desde que van a seleccionar a la chava, que va a ser la candidata, que si quieren, hace posiciones, el complot, el chisme, la gente, la algarabía, la pasión. Por eso a mí me gusta. ¡Ajá! ¡Ajá! Y más que, o sea, creo que... ¿Vas en la porra? Sí, es que mira, es que es tradición. Yo creo que un tabasqueño tiene que pasar la primaria, la secundaria, ir al desfile, estar en la porra y luego la prepa. O sea, tienes que vivir toda esta experiencia. Y que no la viví, o sea, ya ahorita ya no se han vivido esas experiencias. La verdad que la juventud, yo no sé cómo estaría con este juventud, pero sí. O sea, creo que todo joven tabasqueño que vivió en Tabasco, creo que estar dentro de la porra era de ley. Y vivirlo al menos una vez. O sea, cada factor es muy diferente de cómo lo quieras tú vivir. O sea, si quieres echar así de cansarte y desgargantarte, vete a la porra. Ahí te vas a divertir desde las 11 de la mañana haciendo film en el sol hasta las 2 de 1 de la mañana que salga la artista. Y al día siguiente ya... Mira, yo fui cuando fui a David Yankee. ¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¡No, Dios mío! Yo sí me tocó ver a David Yankee. ¡Ah! Llamado de emergencia. ¡Uy! ¡Layan, no!